Que hay una agenda muy puntual, muy precisa de lo pendiente, de lo actual y lo futuro que se tiene que estar promoviendo desde los congresos y que tenga un impacto en el Congreso de la Unión y en nuestra Constitución y en la vida pública y política de nuestro país. Esta conferencia podrá integrar esas agendas, podrá incorporar esos debates, pero sobre todo podrá generar una serie de iniciativas donde los congresos, los 32 congresos de la República Mexicana, estemos en una dinámica de coincidencia y generar los cambios que este país requiere y demanda. Entonces me parece que esto es lo fundamental de la COPECOL. Es no vernos como distintos, sino como iguales. Felicitar la organización que hizo el Congreso del Estado de Guanajuato. Nos sentimos en casa, nos sentimos integrados y creo que el día de hoy se abre una agenda importante para el país, un debate amigable, no como lo que estamos viviendo en los congresos, en el propio Congreso de la Unión, una posibilidad de delogar y construir acuerdos, es decir, hacer política fina y construir una visión de lo que queremos para México.